La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Seinbaum, encabezó la primera entrega de recursos para la conservación de los bosques que forman parte del programa Alte Petel. Ante comuneros de La Jusco y otras zonas altas de Tlalpan, la funcionaria destacó la importancia de que 50% del territorio capitalino sea suelo de conservación y la necesidad de cuidarlo, al calificarlo como «la otra cara de la ciudad» quizá la más bella, afirmó que los núcleos agrarios concentran la riqueza natural y cultural de la capital, aquí están nuestros pueblos agrarios, nuestra base cultural y nosotros queremos presumirlos, abundó, esta es la herencia económica de Enrique Peña Nieto. El programa de la actual administración plantea entregar recursos a los comuneros y ejidatarios para que cuiden los bosques y también por los servicios ambientales que ofrecen, así como contribuir a la regularización de la propiedad comunal y brindar certeza jurídica y documental sobre la tenencia de la tierra, con un presupuesto inédito de mil millones de pesos. Otro eje es el relativo a la capacitación y asesoría técnica, a través de acciones como foros temáticos y participativos, así como de una agenda de preparación para elaborar y operar proyectos viables que contribuyan al desarrollo de los núcleos agrarios. La mandataria capitalina afirmó que los brigadistas son los héroes de la ciudad de México, pues vigilan que no haya incendios ni tala clandestina, además de que cuidan las zonas lacustres. Entonces, el programa contempla seguro médico, seguro de vida y un fondo de ahorro. Seinbaum Pardo afirmó que con el dinero otorgado se buscará dotar de recursos a los dueños de las tierras para que no abandonen el campo, dijo que también se pretende eliminar los intermediarios y transparentar la entrega de apoyos. El plan se divide en tres partes, la primera de ellas es la recuperación de bosques, prevención y combate de incendio, reforestación, vigilancia, obras de conservación, limpieza y saneamiento de barrancas, mantenimiento de las ciclovías y mantenimiento de barreras para frenar la extensión de la mancha urbana. Titulados pero sin trabajo, uno de cada dos desempleados son profesionistas, la segunda se centra en el apoyo a los productores de maíz y otros productos agrícolas y pecuarios, así como el desarrollo sustentable de cultivos nativos y la recuperación de la agrodiversidad. Por último, el programa Nelway Hotel, es decir, la raíz que ofrecerá apoyo para la conservación y fomento del patrimonio biocultural tangible e intangible, métodos de trabajo tradicionales, conservación de manantiales, antiguos caminos, museos comunitarios, bancos de semillas y centros culturales de las comunidades y el empoderamiento de la mujer de ese sector. El primer programa tendrá un presupuesto anual de 445 millones de pesos, el segundo, 425 millones de pesos, y el último, 30 millones de pesos, además de que en capacitación y gastos de operación se invertirán 100 millones de pesos. Gracias por ver el video.